en tiempos modernos tenemos un grave problema y es el hecho que romantizamos el romance puede no tener sentido para algunos pero esto es mucho más complicado si esto existe es gracias a todos los medios artísticos que están allá afuera televisión cine libros música teatro nos venden una idealización de que el amor es perfecto e inrompible esto vende y es por eso que se hace desde la prehistoria artística en teoría esto no significa ningún problema a todos nos gusta una buena historia de romance no es así el problema nace con las expectativas que estos medios crean nos venden él y vivirán felices por siempre pero nunca vemos qué pasa durante ese por siempre claro es nuestra culpa por tomarnos estas historias como una realidad alcanzable pero si es algo que te están taladrando desde que eres un niño pequeño qué más puedes esperar hollywood siempre nos ha tratado de vender el amor como una magia una fuerza tan grande como la gravedad o alguna otra verdad del universo y cuando dos personas conectan simplemente lo hacen y no deja de trabajar la realidad es que esto no sucede así en el mundo real el amor es algo mucho más complicado no sólo son dos personas que al mirarse saben que son el uno para el otro hay una frase que me viene a la mente que viene espectacular para este momento el amor a primera vista no existe el amor lleva trabajo y esfuerzo y mínimo deben conocerse muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es hablar para una relación sentimental se dice que del amor no se vive algo que no se puede negar es de que no importa que tanto se amen dos personas o que tanto se vean como la pareja ideal si estas dos personas no saben comunicarse en su relación caerá como fichas de domino no tienen ni idea de la cantidad de relaciones que terminan porque las dos personas no saben hablar se enojan se pierde el amor y el cariño y todo porque no se preguntan qué es lo que sienten o qué es lo que piensan en mi día a día he descubierto que la comunicación es algo sumamente importante soy un soñador que cree que todos los problemas del mundo se pueden solucionar hablando y no sólo se aplica a las relaciones sentimentales eso se trabaja desde casa en la forma de cómo tratas a tus amigos y familiares y con todo esto quiero demostrar que aunque puede ser doloroso e incómodo hablar es algo necesario para cualquier tipo de relación si hablamos de relaciones amorosas tú puedes llegar a ser la persona más atenta crear los mejores regalos bajarle la luna pero si no te comunicas si no hablas nada de eso importará uno de mis mejores aprendizajes que he tenido en una relación es que no se necesita grandes discursos u horas de conversación a veces para que dos personas se entiendan y se digan todos sus sentimientos sólo hace falta un par de palabras sinceras y dos personas dispuestas a escuchar quizá sea cierto que las palabras que matan son las que nunca decimos